Al poner en marcha la colecta nacional de la Cruz Roja 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a apoyar esta noble causa. Vamos a participar todos en esta colecta por la nobleza que significa esta acción humanitaria, el que se rescaten vidas, el que se actúe en casos de desastre, como lo hace la Cruz Roja, es una acción humanitaria sublime. Esto que hacen los voluntarios de apoyar a damnificados, afectados por inundaciones, por sismos, es ejemplar. Al cumplir 109 años de trabajo humanitario de la Cruz Roja, el Ejecutivo Federal recordó que en casos de emergencia, esta institución como la Marina y el Ejército se unen para apoyar al pueblo. Bajo el lema La Cruz Roja te llama, el primer mandatario reconoció la solidaridad de los mexicanos. Como lo hace la Marina, el Ejército con el Plan DN-III, como lo hace la Secretaría de Salud y otras instituciones, y sobre todo como lo hace nuestro pueblo, hay ese distintivo en nuestro pueblo. El pueblo de México es un pueblo muy fraterno, muy solidario, lo ha demostrado más de una vez aquí en la Ciudad de México, en donde parece que cada quien se dedica a lo suyo, que cada quien vive su vida, que en apariencia predomina el individualismo. Cuando se necesita, la gente se une y es fraterna y es solidaria. En otras ocasiones he dicho que la solidaridad que he visto, que he constatado en la Ciudad de México, en la capital de la República, solo es comparable a la solidaridad que se expresa en momentos difíciles, de adversidad en las comunidades indígenas de México. El presidente de México invitó a los directivos y trabajadores a unirse a la colecta nacional de La Cruz Roja. Convoco a los responsables de las secretarías, a quienes ocupan las dependencias del gobierno federal, mujeres, hombres, a que hagan lo mismo en cada una de sus áreas, que se convoque a los trabajadores para que de manera voluntaria aporten, ayuden en esta colecta. Como convoco a todo el pueblo de México a ayudar, a cooperar en esta colecta y que se cumpla con la meta de obtener estos fondos para salvar vidas, para apoyar a nuestros hermanos que padecen de desgracias, de adversidades, de calamidades. Con información de Araceli Rivera, Notimex.